¡Encantando! ¡Qué manera! Arrancó el campeón a la semana de fútbol y la gente comienza a esperar los tiempos de sus equipos pero igual ese equipo es que ellos lo hayan inventado ¡Esta prisa no ganó! Dicen que quedó empatado, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Empataron en la sapriona ¿Cómo? ¿Qué pasó? 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 Que al San Carlos está prisa no ganó Dicen que le aplicaron una cumbia sudora Dicen que le aplicaron la San Carlos porra Dicen que le aplicaron la San Carlos porra No lo quedé mirando, que no hay sustituto Dicen que le empataron muy bien en cinco minutos No lo quedé mirando, que no hay sustituto Dicen que le empataron a San Carlos Uy, en el último minuto No es tan fácil, digo en el minuto de respuesta Uy, qué manera comienza esa prisa Oigan, no se preocupen Que el campeonato apenas está comenzando ¡Anda! Si le toca un trago amargo Si le toca un trago amargo Hay que saber pasarlo Y eso le sucedió a esa prisa Que enfrentando a San Carlos San Carlos que está contento Y alegre de corazón Porque lo pusieron mucho Para estar en primera división San Carlos que está contento Y alegre de corazón Porque lo pusieron mucho Para estar en primera división Oigan, qué manera Como le dijo usted Como le dijo usted Como termina el partido ¡Oigan! Eso que se atreza Como le dijo usted Como le dijo usted San Carlos y San Carlos terminaron Resaltar Oigan ¿Qué pasa con la liga? Esto hay que tomarme cuenta Diciendo a otro regalón Que eso se dedica a la defensa ¿Qué pasa con la liga? Esto hay que tomarme cuenta No callo ni un palcito Porque se dedica a la defensa Y ahora sí Te vengo cantando ¿Qué ves cantando? Eso que la liga Hasta terminó el escenario ¡Ay, ay, 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 ay!